Bueno amigos suscriptores, pues aquí llevándole un video con el cabo, pues el cabo va aquí en avance de combate, la llevo por una parte bien montosa, avance cabo, la comandanta hoy se siente un poco mal de salud, no puede andar en el combate, pero aquí va acompañando al cabo. Avance y avance cabo, usted tiene que darle caso a su comandanta, tiene alguna emboscada, dispare pues dispare, tenemos el enemigo aquí por este bordo, viene aquí por la manguera, avance y avance pues, porque la primera que me van a dar va a ser a mí que voy detrás de ustedes aquí grabándole, yo voy a la primera, que voy a hacer, una culebra, a la puchica, que hacemos, matela, mate la culebra namita, matala con ese zapato, no era la gran ese, la gran, ah, ahí ve la culebra, el juez ya, ya el juez metió a la cueva, ay dios mío, al rato la va a comer, de descuidada la barra, vale la cara, ya va a comer, ya la verdad esa culebra usted, el alacran, cran, cran, el alacran, cran, cran, ay me va a picar, es que usted tiene que andar en zonas feas, Está feo este avance aquí va Mira que usted me ha traído en este terreno Y los enemigos Allá abajo vienen Así oyeron los disparos Sí, es que aquí está bien feo ¿Y por qué no los hacemos como Tarzán? Ajá, tendríamos que poner un lazo para hilos ahí Este de un solo Cholladas, cholladas, allá caer a la manguera Cabal así no nos agarra El enemigo tan fácil Cabal no, es que aquí está feo ¿Avance? Sí ¿Cuándo vamos a cantar la canción aquella? Arriba, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Armas alambro! Ay, así Puchica, cabal, que yo le di otro fusil más grueso Y hoy trae otro más delgadito Usted lo cambió, usted malilla Miren cómo andan tú Usted meñó esta carabina Yo había visto gente malvada Pero no como usted Que cambian, hasta las armas cambian De lo que yo medio me distraje Fue a cambiar el arma Y se trajo una más chiquita ¿No le gusta a ella? Esa allá anda Como sabía que la tenía en zona peligrosa ¿Qué es una tortuga? Ay, ay Ya se la va a comer No, es piedra Cabo, usted es bien exagerado Cabo Están miedos Avance, cabo No se parece Pero no es tortuga Y si me come Ahí se la va a hartar Comida va a quedar aquí En estos cachiburnes Yo me encanta usted No me ha traído Este gran cachiburnero Se acuerde Pues es que yo la quiero andar Por zonas de que Sean feas De que usted se acostumbre A andar en combate Ajá No hay ni camino por ahí Ahí pase, cabo Avance, ahí ve Ay, dime, come la culebra Y allá se mueve, mire, ve Yo creo que ahí está la culebra No, era el enemigo A ver, se ve que se mueve esa hierba, va Esa hierba se movía Y la hierba se movía, se movía Y nos fuimos más adentro Bueno, cabo Yo creo que al combate la traje No a bailar, cabo Ay, espérenme usted Que como aquí tanta hierba que hay Mire, mire Aquí andan los No, pues si eso siempre anda ¿Eh? ¿Verdad? Y mire Mire, cabo ¿Por qué no canta? Cante Un elefante Tela de una araña Tres elefantes No, dos Don, cabo No era uno No, vamos por el uno Y después el dos Vaya Un elefante Se balanceaba Sobre la tela de una araña Aña, aña Dos elefantes Se balanceaba Sobre la tela de una araña Aña Aña Tres elefantes Se balanceaba Sobre la tela de una araña Aña ¿Cómo que aña? Camine avance Cabo Aña Que aña le va a caer Los pergasos que le van a caer encima Se cayó Se cayó el cabo No, hombre, cabo ¿Y qué le pasó? Se enredó en la hierba Mire, cabo Se movilla Se movilla Se movilla Si viene el enemigo Hay más rápido La va a agarrar el enemigo No, aquí me va a agarrar La coloradilla No, hombre, cabo Ya en la noche En la noche va a estar Porque No, hombre, cabo En la noche va a estar Que ni va a aguantar La gran montón de coloradillas Ay, ay Qué barbaridad, cabo Ya veo Usted no me trae No, hombre Es que yo Dije yo Este cabo Lo voy a hacer triste ahora No, hombre, comandante No sea así conmigo Ay, me la voy a pagar En el otro video Me va a hacer triste usted a mí Pues sí Aquí todo se paga En esta vida Así es Sí, aquí todo se paga Oiga ¿Qué pasó? Me la cogera Quizás sí Yo miraba que allí El monte se movilla ¿Por qué no le tiramos Un balazo mejor? Tírele un balazo, pues A esta carabina toda Tírele un balazo Así ¿Ah? Así va Sí, yo creo que sí ¿Ah? Yo creo que sí A ver Dele ahí con todo Pa, 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 pa ¡Ahí va, eh! ¿A dónde va? Yo no la miro No veo que... Usted mira visiones ¿Ah? ¿A dónde cabo? ¿Allí? Allí se mueve, mire cabo Ahí va Yo creo que la culebra Que está ahí Ay, agárrenme Agárrenme Que me come ¡Ahí viene cabo! ¡Cabo, ahí viene la culebra! ¡Cabo, muevasse, hombre! ¡Muérase! Cuando salarte la culebra La quiero ver yo no la voy a salvar ay me va a comer este animal que va a ir achi es un animal es un lobo que hombre si está feo aquí va mire mejor salga por este lado a donde porque si nos vamos allá por aquel lado que el bordo puede haber una emboscada fíjese que usted oyó algo yo oigo como que chilla algo las culebras chillas cuando están en el monte hoy no se la jolota que le da peor 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 dice mire comandante usted me ha traído a este gran monterral yo no sé como voy a salir de aquí pero está bonito cabo que andalando no le gusta este paisaje bonito está chido pero mire se tiene la culebra y voy a dejar el fusil aquí ay dios y entonces y es que el arma la tiene que andar con usted no tiene que dejar la botada no si no la dejo botada ahí entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a guindar de aquí ajá se va a caer cabo no sea tan tremenda mire mire cabo si viene el enemigo usted guindada se va a quedar ahí yo voy a salir corriendo voy a salvar voy a salvar mi pellejo van a pensar que la es el hombre el hombre araña tarzán 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 el hombre araña como el hombre araña así va si espere que venga que el enemigo la quiero ver yo ah ah pues vámonos mejor de aquí ay ya no pican estos animales no si es que aquí hay animales de todo aquí hay reptiles de todo aquí en esta montaña está terrible ay ya me pican verdad es que si está grande este monte donde andamos cabo hey cabo aquí se viene venido cabo ahí viene el enemigo cabo vengase para acá cabo cabo vengase para acá como no ahí están los disparos ahí están los disparos camine aquí por aquí mire está mejor aquí cabo vámonos porque aquí los van a fregar un chica cabo que este monte ya no mira cabo allá del camino cabo por eso usted acuerde que yo le echo adelante a usted para que haga el camino usted si para que a mí sea primero venga que viva la comandanta es que la comandanta no quiere morir la comandanta no quiere morir hombre es que el cabo muera primero el cabo a tierra la comandanta sale corriendo aquí hay de todo mire ese es como cuando iban para Estados Unidos le voy a contar una historia cabo fíjese que iban unos para Estados Unidos y estaba la migra y entonces le dijo uno al otro mire le dijo vos cuando vamos allá por la migra le haces como gato le dijo ajá le dijo y entonces cuando oyó el ruido va el de la migra y le dijo ahí va le dijo uno no hombre ese es un gato vos que va le dijo pero el otro fue más tontito ya cuando iba el otro y entonces le dijo ahí le dijo ahí va corre le dijo ahí se oye el ruido es el otro gatito que va pasando lo agarró la migra por andar hablando lo agarró la migra si no hubiera hablado si no hubiera pasado si está feo no hombre cabo aquí aquí haga brecha aquí ve cabo ya vamos a salir cabo aquí por este lado mire vamos a la jungla no hombre la jungla está feo cabo mire usted comandanta le voy a enseñar donde está la jungla si de aquí en la jungla hay varios animales allá mire ahí está el primero ya mire mire ve ahí está y aquí está ahí viene otro el negro mire ahí viene mire y allá está el macizo mire es el propio macizo ay si ya me pican los animales ah no ya son coloradillas espérese más noche la quiero ver entonces como vamos a hacer le va a pasar igual el cutillo que no vaya ni como ponerse de rascando si que está pero me voy a subir a la jungla a ver si no vienen los enemigos se va a caer cabo usted bien arrestoso cabo espérese que mire en ese poco de espina va a caer hay un poco de espina discanal usted este mi comandante si este avión donde se va a parar porque yo ando con todo aquí ¿verdad? si cabal va aquí vamos para la jungla usted ya sabe que es la jungla si la jungla es la montaña donde la van a comer donde se la van a devorar cabo cabo se va a caer no sea tan arrestoso vaya comandante aquí va el enemigo el negro mire ahí sabe este cabo si acá va ahí va agarré bolos usted bien arrestoso cabo mire que yo ya siento que me pican las acuerlodadillas justo en este montarral que los venimos a meter ay aquí vamos ajá cabo se va a caer cabo ahí viene el enemigo ahí se va a quedar cabo yo me voy no 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 sea tan no sea tan pelo que me va a dejar aquí ahí la voy a dejar porque usted no hace caso ahí viene la emboscada ahí acerca ahí se oye por la quebrada pero mire donde estoy mirate en la trinchera de la jungla que barbaridad comandante que barbaridad cabo donde anda en la jungla no le gusta como no está bonito esta jungla mire hey comandante ajá aquí no nos van a tocar porque estamos en la jungla si aquí andamos en la jungla ajá bueno amigos suscriptores pues aquí despidiendo este video pues cabo se va a quedar en la jungla usted se va a despedir de los suscriptores cabo ahí voy permítame que no le hagas el pelito más grande allí me tengo que bajar si baje ese cabo porque esta jungla andamos aquí por la jungla con el cabo pues la comandante no quiso salir en cámara porque ahorita le toca andar tomando el video porque el que me toma el video pues por motivo creo de salud no sé que le pasa no pudo venir vaya saliendo de la jungla bueno cabo entonces despidiéndole a los suscriptores despidiéndole a los suscriptores pidiéndole aquí a los suscriptores porque ya fuimos al combate le hago el combate como pueden ver pues el cabo se siente cansada le pueden ver el rostro al cabo se siente cansada de andar en combate espero que les haya gustado y que nos sigan ahí escribiendo un saludito un saludito para Isabel para Gloria a su tocaya mándele un saludo mire yo le voy a mandar un saludo a mi tocaya ajá y le voy a mandar un saludo a apóstol ah va está bien le sabe quién es sí sí ya sé yo qué julio un Luis Juan Pedro Juan él dice que yo le mandara un beso ajá mándele el beso pues aprovecha el tiempo vaya le voy a mandar un gran beso así de corazones vaya vaya niña gloria un saludo a todos los suscriptores pues los que no se han suscribido que les suscriban al canal de Odilia Zelaya y sus aventuras y muchas les deseamos muchas bendiciones que Dios me los cuide despidiéndose de este video oye cajetas los animales se vinieron sí